Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Leal, represento la empresa Calzado Garolini para Dama. Tengo 25 años de estar trabajando en el comercio, en este momento comencé trabajando en los materiales en sintéticos, en este momento tengo una línea muy especial que son los cueros, estoy trabajando líneas de 1,5 hasta el PLAC 40. Mi colección ha sido bendecida por el señor porque está en los mejores boutiques de Colombia, exportando para el Ecuador, para Venezuela y Panamá. Me pueden contactar en el teléfono 641-0332 en la carrera 17A, número 5388.